Bueno, continuamos en esta entrevista con Álvaro Rojas, pero ya no es Álvaro Rojas, ya es Pepito. Les voy a traer aquí un personaje muy querido, que seguramente ustedes lo conocen, que nos ha alegrado los corazones, sobre todo en unas épocas especiales. Bienvenido, Pepito, a esta información de SNS Noticias. Hola, amiguitos, ¿cómo están? ¿No? Yo feliz. Esto es una... Estoy saliendo por televisión. ¡Ja, ja! ¡Qué bacano! Pancho. No es la primera vez, ¿no? Ah, ¿no es la primera? No se ha salido muchas veces. Si yo siempre que salgo es como si fuera la primera, me siento igual de feliz. ¡Ja, ja! ¡Qué rico, Pepito! ¿Y con quién vienes? A ver, cuéntame. Bueno, y primero que todo, vengo en... Sí, a usted, tranquilo que yo le voy a presentar. Vengo con Juancho. Él es mi hijo, mi amigo, mi compañero, mi todo. Porque a él yo le doy todas las indicaciones para que le vaya bien en la vida. ¿Cierto que sí, Juancho? ¡Claro que sí! Muy bien, ¿y Juancho qué nos cuenta? A ver, Juancho, háblenos algo. Bueno, Juancho, preséntese. Me da miedo. No, preséntese, salude, denle un mensaje a todos los amiguitos. Hola, amiguitos, mucho gusto. Yo soy Juancho de la Policía Nacional y no olviden portarse bien. El que se porta bien siempre le va muy bien. Cuéntenos cómo nació Juancho, ¿cómo fue esa idea de Juancho? Juancho, Juancho es una estrategia igual que Pepito. Pepito y Juancho son una estrategia para llegar a todos los niños, para llegar a todas las comunidades, a los abuelitos, a las abuelitas, a toda aquella persona que necesita sonreír y que necesita de un amigo. Nosotros somos amigos de todas las personas. Qué bien. ¿Y qué nos enseña Juancho? ¡Ay, no! Pues Juancho nos enseña muchas cosas. Por ejemplo, mire, Juancho, te voy a decir cinco secretos para que seas un gran hombre en la vida, para que sepas que yo sí te quiero mucho. Y como el que quiera enseña, póngale mucha atención. Primero, tú debes estudiar una segunda lengua. ¡Oh, Dios mío! ¡Eso así! Hay que hablar inglés. ¿Usted habla inglés? ¡Oh, yes! ¡Eso! ¡Oh, yes! ¡Eso! ¡Oh, yes! ¿Oyes qué? ¡Oye, jueves! ¡No! ¿Cuál hombre? ¡No! Es la segunda idioma, es la segunda lengua. Juancho, tú debes de practicar un deporte. ¿Cómo así? Sí, sí, señor. Correr, nadar, trotar, lo que sea. Pero tú en la vida debes de practicar un deporte para que estés bien, bien, bien en la vida. ¡Uy, qué rico! Otro, el tercero, Juancho. Tú debes de leer. Debes de tener el hábito de la lectura. Leer, leer. Un periódico, un libro de importancia, lo que sea. Hay que leer para que tengas conocimiento. El que sabe, sabe. Y gracias a la lectura. ¡Uy, qué rico! Eso me gusta mucho. Juancho, faltan dos. Tú debes de darle un manejo adecuado a las redes sociales, Juancho. Amiguitos, no solo para Juancho, para todo lo que estoy diciendo yo, un manejo adecuado a las redes sociales. Porque las redes sociales muchas veces nos desinforman, dan noticias falsas. Y lo que queremos es información buena. Informarnos bien a toda hora, Juancho. ¿Me dice entender? Sí, señor. ¿Y cuál es la otra? La otra es muy importante, Juancho. Hay que tener la investigación. O sea, hay que investigar, papá. ¿Cómo así? Sí, hay que investigar todo. El que sabe, sabe. El porqué de las cosas. Por ejemplo, tú debes ser tan inteligente que debes saber manejar desde unos patines hasta un cohete. Y llegar a la luna, papá. ¿Cómo así? Sí, señor. Esos son los cinco consejos que hoy te queremos dar. Pero en especial a ustedes, amiguitos. A todos los que nos están escuchando y los que nos están viendo. La Policía Nacional hoy, a través de Pepito y Juancho, le queremos decir estos cinco consejos para que siempre estén bien. Practica un deporte. El hábito de la lectura. No olvides el manejo adecuado de las redes sociales. Oiga, un segundo idioma y hay que manejar desde unos patines hasta un cohete. Y verás que vamos a ser unos grandes líderes en la vida. Qué bien, Pepito. Bueno, y ahora hablemos un poquito de Pepito. Pepito, ya gracias, Juancho, muy lindo. Hablemos de Pepito. Pepito es una persona especial, pero Pepito también tiene su casa. Pepito salió de la casa y el papá le dio la bendición. Por ahí vimos unas imágenes. Ay, sí, mira. Yo cuento con un don muy hermoso, que es tener a mi papi y a mi mami. Por eso siempre que hablo digo papitos y mamitas, porque también va un mensaje para ellos. Yo tengo mi papá, tengo mi mamá, tengo mi hermano Jairo Alonso, mi hermana Marta Lucía, mi otro hermano John Freddy. Tengo unos hermosos sobrinos. Y sobre todo tengo unos vecinos muy bonitos que también cuidan mucho de la familia de Pepito. Pero Pepito está bendecido por nuestro Señor Jesucristo, porque también tengo un hijo que se llama Juanchito. No tengo novia. Está solterito, ¿no? Estoy soltero y no a la orden. ¿No a la orden? No, no a la orden, porque primero en ese momento como no me han querido cuidar, entonces yo me voy a dedicar a cuidar a mis papás. Hasta que llegue uno y nos lleve, pero no estoy solo, ando con Juancho. Señor. Lo acepta, lo acepta con Juancho. Lo que me acepte me lleva con Juancho y todo, ¿no? Ok. Bueno, muy bien. Y Pepito también ha tenido varios reconocimientos, ¿no? Tenemos, hemos visto unas fotos, unos reconocimientos especiales que le han hecho por esa labor tan bonita con la comunidad. Bueno, usted sabe que Pepito, como le dije ahorita, es una estrategia de la Policía Nacional y esa estrategia ha sido muy linda, porque llegamos a los niños, llegamos a los adultos mayores, a los abuelitos. No hay nada mejor que ver esa sonrisa a los abuelitos. Llegamos a los internos e internas de la cárcel, le sacamos sonrisas siendo policías. Pero sí, lo que usted dice es verdad. Gracias a Dios, fuera el reconocimiento espiritual. Tuluá ha reconocido, la alcaldía municipal me ha reconocido, la Policía Nacional. Gracias a Dios por ahí en mi actividad policial. He tenido cosas muy bonitas, como de pronto saber qué es que le tomen la mano a uno y le digan gracias por salvarme la vida. Eso es espectacular, eso es espectacular. Y yo sé que cualquier policía de Colombia lo haría, pero gracias a Dios Pepito lo hizo. Y ese también me dieron un reconocimiento de Centro Aguas, que fue la ocasión. Pero el reconocimiento más importante ha sido esas lindas y hermosas sonrisas de cada una de las personas que visitamos. Y le dicen gracias, amigo policía. Ese es un reconocimiento, yo creo que es el mejor que nos han dado. Pepito, ¿mejor como Pepito, como policía o en ambas? Como Pepito, porque así digo lo que quiero y no me regañan casi. En cambio como policía, ey, usted es policía, tan feo que habla. Un policía no dice eso. En cambio como Pepito y con Juanchito, algunas veces somos extrovertidos, pero podemos dar pedagogía mucho mejor. Muchas veces va a creer que las personas le paran o le prestan más atención a Juancho y a Pepito que al mismo policial. Entonces con esta estrategia nosotros llegamos, decimos de todo, hasta los malos hábitos. Y la gente los toma de una buena manera e incluso los ponemos a pensar y dicen, hombre, Pepito y Juancho tienen la razón, por mi convivencia voy a mejorar. No, pues qué rico compartir con Pepito, con Juancho, con Álvaro, que es una excelente persona y qué rico poder mostrar la otra parte de la Policía Nacional, esa labor tan linda que se realiza allí desde el Grupo de Proyección Social de la Escuela de Policía Simón Bolívar. Y bueno, felicitaciones porque cumple 127 años, usted es importante también para esa institución y esa bonita labor que viene realizando desde las BOL. Bueno, estamos de cumpleaños, estamos felices. Porque es que nosotros los policías estamos bendecidos por nuestro Señor Jesucristo. Vea, yo quiero darle un saludo a mi mamá, a mi papá, a todos los que nos escuchan, a todos, a todos los que han hecho parte de este gran proyecto que se llama Pepito para la buena educación de los niños, Pepito y Juanchito. A cada uno de los que han pasado por mi escuela Simón Bolívar, ya no están. Los que van llegando y los que están, muchas gracias, Dios les pague. Porque este trabajo no es de Pepito, es de la Escuela Simón Bolívar, es de la Policía Nacional de todos los colombianos. Porque nosotros queremos todas las comunidades en paz. Claro que sí. ¿Y qué mensaje le manda a los jóvenes que apenas están incursionando en la policía? Querer es poder, el que persevera alcanza. Nunca, por ningún motivo, piensen que los sueños no se hacen realidad. No, el que sueña consigue. Pero eso sí les doy un consejo, sean buenos hijos. Nunca olviden a ese ser que les dio la vida, que les da el desayuno, que les da la dormida, a mami y a papi, a los hermanos. Y si no tienen a mami y a papi vivos, pídanle a nuestro Señor Jesucristo que ellos desde allá le envían muchas bendiciones. Porque la verdadera razón de ser para ser alguien es nuestra familia. Y si respetamos nuestra familia, queremos a todas las personas. Entonces, amiguitos, no te creas que porque tienes una edad que pronto, no, que es que qué pereza. No, no, no. Deja las malas costumbres. Deja los malos vicios. Dedícate a estudiar. Dedícate a ser alguien en la vida. Y, ¿por qué no? En la Policía Nacional te esperamos para que hagas como Pepito. Servir con amor. Muy bien. Muchas gracias, Pepito, por acompañarnos. Juancho, gracias. Muy lindo. Mucho gusto. Encantada de conocerte. ¿Ustedes casada? Eh. Eh, Juancho, le dije que no se porta. Está bonita. Bueno, dígale algo bien dulce. Hola, gusto de panela. ¡Cuál gusto no es dulce! Bien dulce, no, señora, hombre. Ya. Gracias, Juancho. Gracias, Pepito, por acompañarnos. Continúa más información a esta hora en CNC Noticias con todos ustedes. Chao. Chao.